Hola, como estamos mis queridos amigos, de nuevo bienvenido a mi cocina. Hoy les quiero decir, para los que no me conocen, mi nombre es Alexandra Reyes, 100% orgullosamente ecuatoriana. Nosotros tradicionalmente celebramos el Día de los Difuntos y usualmente sabemos compartir con los que nos visitan, o los que van a nuestras casas, la tradicional colada morada. Entonces hoy les quiero enseñar cómo es mi forma de prepararla. Mis amigas y mi familia saben cómo elaboro esta deliciosa colada o panjar. Para ello vamos a necesitar frutas, muchas frutas. Bueno, primeramente necesitamos estas hierbas dulces, sería, que es hierba luisa, tiene naranjo. Esto normalmente se lo pide en las señoras que venden unas, estas cosas medicinales. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar, obviamente, la harina, que es de maíz morado, y aquí ya está procesada. Tengo, aquí tengo dos libras de harina. Yo voy a decir así las cantidades por decir, porque si no quieren preparar mucho, obviamente podemos utilizar solo una, dependiendo de la cantidad de familiares. No tengo panela, un paquetito de panela. Acá vamos a necesitar espingo, canela, no se vayan a confundir, que una cosa es panela y la otra es canela. Tenemos pimienta de olor, clavo de olor, tenemos mora. Aquí tengo una libra, pero voy a utilizar en realidad cuatro libras de mora. Aquí tengo una libra, porque la otra la tengo congelada y por eso no la tengo aquí. También tengo una libra de mortiño, tengo azúcar morena, morena, morena. Tengo manguito, esto es opcional, hay personas que le ponen durazno. Creo que también voy a conseguir durazno, una lata de durazno. Mangué, tenemos manzana, como doce manzanas más o menos. ¿Cierto? Esta manzana es recoladita, es muy rica, se disuelve. Tenemos acá tres libras de frutilla, ya están limpias, obviamente. Ya saben que ahora por la pandemia tenemos que andar lavando todas las frutas con bicarbonato. Entonces ya están limpiecitas, mi manzana, mi frutilla. Acá tenemos babaco, también está lavadito. Y piña, unas dos piñas. Creo que voy a utilizar en realidad cuatro piñas, pero aquí puse dos. Entonces este proceso, ¿cómo inicialmente yo lo hago? Pelo las frutas, que sería en este caso la piña, el babaco y la manzana. Todas esas cáscaras o cortezas las pongo a hervir con las ramas dulces, con las, estas cosas, con la hierba luisa. Ponemos la panela, la canela, todas las especias, ¿ok? Entonces yo le voy a indicar cómo regreso con el líquido que yo preparo la colada en sí. Todas las, las cortezas de las frutas las voy a poner a hervir. Y con ese, con esa agua cernida, yo regreso para que vean cómo está, como ya tengo la, la, la fruta picadita, la piña picadita, para armar o procesar toda la colada morada. Ya regreso para indicarles cómo vamos con el siguiente paso. Hola, regresamos para que miren cómo, este, recuerda que les dije que poníamos a hervir todas las cortezas o cáscaras de las frutas, de la piña, de la manzana, del babaco, este, las ramas dulces, eh, la hierba luisa, eh, pimenta de olor, canela, el sping, todo está aquí. Eh, aquí también le puse lo que cerní de la mora, por eso está así también más rojito, lo de la mora, lo del mortiño. Entonces todo esto ahora, si ve, cómo está. Esto emana un olor, esto sí te gusta, Lexi, mueve la cámara, sí te gusta, ok. Ya, ahora, esto, eh, que ya está rompiéndole board, y lo voy a apagar. Miren, acá como tenemos la frutita ya, toda picadita, ¿se acuerda? Las tres libras de frutilla, la manzanita ya se me ha oxidado, pero bueno, eso no importa. El babaco, la piña, acá ya tengo el juguito de la mora licuado y cernido, y aquí está la mora y el babaco. Acá tengo para decorar la morita y una frutilla y la harina que después ya la disuelvo. Obviamente también la voy a cernir por si acaso tenga algo, porque es de maíz, ¿no? Vaya a tener, este, hay que cernirla antes de desaguarla para agregarla a la colada. Yo les quiero decir que estoy muy, este, agradecida con la vida y también un poco triste, porque con mi abuelita hacíamos esta colada. Y me encanta compartir lo que ella me enseñó con mucho cariño, yo sé que ella lo hacía. Y bueno, aquí está un legado de la abuelita y yo sé que ella del cielo está contenta, porque creo que lo estoy haciendo bien, creo que lo hago bien. Más que todo a mi familia siempre le encanta y les gusta que yo prepare esto. Yo no le pongo, este, naranjilla. Ay, la receta original creo que sí lleva más naranjilla, pero personalmente a mí la naranjilla me hace daño, entonces como yo les sé decir que aquí comen mi familia, entonces ahora con esta pandemia hay que cuidarnos mucho. Y no crean, esto también vamos para entregar con Karina, que tenemos algunas entreguitas. Bueno, ya regreso para indicarles cómo seguimos con el proceso final sería de la colada. Cernimos este, este líquido, este, para hacer la colada aquí ya. Vengo, cernidito esto para empezar a agregar las frutas. Ya regresan. Amigos, ya regresamos con mi líquido para hacer la colada morada. Ya está cernida, coladita. Vamos a agregarle la piña, que es la fruta. Fíjate que emo, Alexis, que es la fruta más dura. Esta la vamos a poner a hervir aquí unos 15 minutos. Y aquí le vamos a agregar el azúcar. Si hace falta más azúcar, obviamente le vamos a poner. Y vamos a agregarle, aquí están todos los jugos. El mortiño, la mora. Aquí vamos a dejarlo hervir 15, 20 minutos. Lo vamos a dejar hervir así. Y ahí ya regreso para ponerme la siguiente fruta. Para que ustedes vean, vaya viendo el proceso. Es la fruta la más durita, que es la piña. Ya regreso, en 20 minutos regreso. Amigos, regresamos. Les voy a indicar cómo fue el proceso, ¿cierto? Puse las especias a hervir con las cáscaras de las frutas y cerní el líquido. Ahora puse el jugo de mora aquí, la piña, el azúcar. ¿Y cuánto ha hervido esto? En la cáscara, ahí vieron como media hora. Ahora esto ha hervido como 15 minutos. Entonces, miren más o menos cuánto es el proceso. Puse en otra olla porque vieron que ya casi estaba llena, ¿no? Porque falta la de más fruta. Acuérdate que más rapito. Este es el babaco. A veces también lo sé licuar. Pero ahora como tenía dos, entonces, y se vea la frutita, ¿no? Porque este es el secreto, que se vean las frutas. Señores, miren. Esto que hierva ahora, ¿qué será? Unos 15 minutos más con la frutillita. ¿Cuánta fruta tiene esto? ¡Wow! Vamos a esperar, vamos a esperar 10 minutos, 10, 15 minutos más de hierva para regresar y ponerle la masalita que ya se me está oxidando. La voy a poner de último porque esta es rapidísima y se desbarata todo. Pero vamos a dejar que hierva unos 15 minutos más con nuestra colada morada y ya regresamos. Regresamos. Miren como ya hirvió nuestra olla, nuestra colada. Vamos a agregarle la manzanita. Y creo que ustedes vieron que tenía mucha fruta. Entonces, traté de hacerla en dos ollas. Voy a ponerle un poquito la otra. Así que la verdad es que esto se prepara una vez al año, señores. Y queda muy, muy rico. Ok, ya está. Terminada. Esto que hierva 5 minutos. Ustedes van a decir, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Pero es que si le pongo la fruta de un solo, la fruta que es más durita y la manzana que es más suave, entonces prácticamente ya. Cierto, miren como está. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a disolver la harina. La harina, tengo líquido de las especias que hervimos. Acuérdense que dije que tenía que ser mía nuestra harina. Para ver por si acaso tenga impurezas o algo, ¿no? Entonces, aquí teníamos dos libras de harina. Aquí la harina es de maíz amarillo porque la procesan, la muelen y la hacen harina como todas las harinas. Como harina de trigo, harina de habas. Y miren, miren el color que tiene. Qué lindo. Y el olor. No, ustedes no se imaginan. Bueno, ya hay que ponerle todo, ¿cierto? No desperdiciar nada porque ese era el líquido de las especias. Uy, cuidado, me voy a hacer picar. Yo no me puse mandito. Y acá tenemos, miren, las frutas picaditas para decorar. Tengo el manguito. Si teníamos durazno, le podemos poner durazno. Ahora no tengo la fruta de la temporada, que es el mango. La frutilla, la mora. Y ya está. Esto ya está aquí. Me suelto. Déjenme disolver, mover más. Porque ya lo vamos a echar. Ya lo vamos a echar a mi coladita. Y ya está. Eso es todo. A ver. Creo que ya no tiene ningún gruño. Yo siempre buscando un recipiente súper amplio porque... Para poder disolver bien. ¿Qué les parece esta colada? Un poco difícil. Pues no. Este es el... Es muy rápida de hacerla. Un poquito complicado picar las frutas. No es complicado, sino que lleva su tiempo. Pero esto... Como ya se acercan los días de los difuntos acá en Ecuador. Entonces ya... Esto es lo que se prepara. A ver. Que ya no tenga ningún grumo. Ahí tenía. Porque ya va directo, señores. A la colada. Esto hace que se espese, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Tenemos dos libras aquí. ¿Y cuánto era de agua? Un litro. A ver. Vamos a ver. Cuédate que... Uy, miren ya cómo está. Esto ya hirvió. Ay, esto hay que esperar que enfríe para desgustar helada a mis tías. Ay, ay, ay. A mis tías les gusta heladita. Aquí vamos incorporando y vamos moviendo. Hasta que espese, ¿cierto? Miren. Esto tiene que hervir para la otra olla, dejamos. Tienes que hervir unos cinco minutos más y regreso para el platano, ¿ok? Cinco minutos y ya regreso. Miren. Y la espera llegó. Terminó. Terminamos de hacer nuestra colada. Cómo tiene la frutita. Miren. Qué rico. Le agregué un poquito más de azúcar porque, ya sabe, a mi familia le gusta bien dulce. Entonces, vamos a apagar la hornilla para que se enfríe y vamos a poner aquí, en esta tacita. Uy, miren cómo queda. Sí. Un poquito más de frutilla. Ven acá. Vamos a ponerle una morita. Les dije que si tiene andurazno, que le pongan andurazno. Y yo le voy a poner un fruticha. Ahí está bien. ¿Sí? Cómo está mi colada. ¿Les gusta? Espero, amigos, que la preparen, la disfruten ahora que viene el feriado con la familia. Y nada. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Bye. Bye. Bye.